Con los ojos cerrados iré detrás de él Con los ojos cerrados siempre lo amaré Con los ojos cerrados yo le quiero creer Le voy a creer Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados Yo hago sonar los coros porque no hay nadie más aquí La vida podría ser una canción Pero gracias a Dios no lo es Es patrocinado por absolutamente nadie Así que síguenos y suscríbete ¿Cómo están? Mi nombre es Diana Y les doy la más cordial bienvenida a este Su podcast slash YouTube video Todo lo que sea La vida podría ser una canción Pero gracias a Dios no lo es El día de hoy vamos a platicar Vamos a ahondar Vamos a recordar una canción Que he de decir que me la recordó mi hermana Y eso sonó muy mal Esta canción yo la escuchaba amigos míos Cuando teníamos Híjole Que ahora han sido Como los noventas O sea de que yo estaba muy pequeña Pero en estas épocas La señora La señora Gloria Trevi Cantaba a todo pulmón Esta canción Con los ojos cerrados La mayoría de ustedes Si es que me están escuchando Y son un público nuevo Sí, muy joven Muy que Millennial Muy sentinelial Sentilenial Perdón Ni siquiera sé pronunciarlo Qué terrible situación Probablemente no la conozcan Esta canción No la hayan escuchado Pero déjenme presentarles Esta belleza De lo que se le llama Se le denomina El amor verdaderamente tóxico El cegamiento por amor No O sea El apendejamiento nivel O sea A esta mujer la metieron a la cárcel Entonces hoy vamos a hablar De esta canción Con los ojos cerrados De la señora Gloria Trevi Vamos a ver si es de la autoría De ella misma Eh, sí Así que Comencemos Bienvenidos a otro Putas Slash video De la vida Podría ser una canción Pero no es Adiós No lo es Todos quieren que me aleje de él Que es de lo peor Y no me quiere bien Dicen que me envuelve el cerebro Con el fin de enredarse En mi cuerpo Ok ¿Están escuchando? O sea Yo creo que ya desde estas primeras Cuatro líneas De la canción Entendemos definitivamente Que estamos ante La situación De un amor No tóxico Amigos No hombre No, no, no O sea Este es el nivel Máximo de toxicidad Esos son esos amores En los que No importa Cuánto Te diga la gente Cuánto te griten Cuánto te avienten Avienten en tu jeta El güey Está mal O sea Aquí la amiga Date cuenta No funciona Porque la amiga No se dio cuenta O sea Al punto de que Si lo trasladamos A la realidad De Gloria Trevi La señora Terminó encarcelada Por las acciones Del tipejo este De ¿Cómo se llamaba? Sergio 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 Malo En un tema De trata de blancas La señora vivió abusos Y bueno Una serie de cosas Que definitivamente Está basado En un tema De mucha 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 falta De amor propio Pero también En un tema Pues ahí De familiar De carencias Familiares De carencias emocionales Y demás Que te pueden llegar Al punto De cometer un delito Por la persona Que amas ¿No? O porque Crees Que eso es amor Entonces ya desde las primeras Cuatro líneas decimos Esto va a estar Un poco complicado ¿No? Debo confesar Que cuando él me besa El mundo da vueltas Dentro de mi cabeza Claro Porque cuando uno Tiene la enamoración Tenemos exceso De serotonina En nuestro cerebro Lo cual Evidentemente Nos nubla El pensamiento Y hace que actuemos Como estúpidos No es mentira Que cuando estás enamorado De verdad Estás como así No piensas No razonas Solo sientes Cierro los ojos Y siento su aliento Ay que asco El de Sergio Andrade Sergio Andrade Se llama Perdón Mi sangre quema Cualquier pensamiento O sea Estamos conscientes Pero o sea Como que sé Que algo no está bien ¿No? Porque usualmente Cuando estamos en este tipo Relaciones Como que sabemos Que no estamos bien Pero aún así Tenemos tantas ganas De sentir que nos vale madres ¿No? O sea Olvidamos Todo lo que Incluso podamos estar viendo Negativo de esa persona Porque güey El amor lo puede todo Porque incluso piensas Que puedes cambiar A esa persona Y aquí viene la parte La parte fuerte Y le creo Le creo Le creo Le creo Cuando dice Te quiero Le creo Que su amor Será eterno Le creo Que es el hombre Más bueno Le creo Que la luna Es de queso Y si él me diera Otro beso ¿Qué más da Si me miente? Yo le creo Güey Me explota La cabeza El autoestima Y el amor propio Que me ha costado trabajar Ahora el término Relación tóxica ¿No? Está muy de moda ¿No? Como que todo el mundo Lo utiliza Ya está puesto En la mesa Ya todo el mundo Dice Ay no Es que están En una relación Súper tóxica Uy no Es que yo Pero yo creo Que todos En algún punto Hemos llegado A vivir Alguna relación De este tipo Yo por supuesto Recuerdo Haber estado involucrada En una relación No sé si tóxica A este nivel Definitivamente no Pero sí creo Que he llegado A tener relaciones O actitudes Muy tóxicas Dentro de una relación Por ejemplo Me llegó a pasar Que me ponían el cuerno Yo sabía que me estaban Poniendo el cuerno Y aún así Quería seguir estando ahí Porque la amaba Güey La amaba La necesitaba La sentía Entonces creo que A veces Esta parte de ¿Qué más da Si me miente? Yo le creo O sea Estamos medianamente Conscientes De que estamos En una relación Equivocada En una relación Agresiva En una relación De mentiras En una relación De infidelidad En una relación Que está rompiendo Los acuerdos Que tal vez establecimos ¿No? Y tú Sabiendo que las estás Rompiendo Decides quedarte ahí Pero bueno Veamos lo que le dice Con los ojos cerrados Y detrás de él Con los ojos cerrados Siempre lo amaré Con los ojos cerrados Yo confío en él Con los ojos cerrados Yo le quiero creer Y luego Vuelve a repetirse El mismo coro Y vuelve a terminar Con le voy a creer Bueno Esto ¿Qué te digo? O sea ¿No les ha pasado? Por ejemplo Eso sí me llegó a suceder Muchas veces Yo he tenido muchas amistades Que están involucradas En relaciones Extremadamente tóxicas O sea De que a los ojos De todos Es como Pum Pum Para los que no me están viendo Estoy poniendo luces rojas Así de ambulancia Pero bueno Estas señales de alerta Que todos Lo podemos ver Pero que la persona Que está adentro No las ve Y tú Desde afuera Quieres entrar Y decirle Por favor Por favor Salte de ahí Amiga Ahí no es Pero la persona No lo ve Incluso Muchas veces Cuando estamos involucrados En este tipo de relaciones Lo que hacemos Es alejarnos De todas las personas Que nos están diciendo Ahí no es O que nos intentan Abrir los ojos O que intentan Incluso rescatarnos O ya al nivel De tener que hacer Una intervención Por nosotros No lo vemos No lo vemos Porque esas personas Están tan involucradas Están tan en esta En este Ir y venir Tóxico En este ir y venir Agresivo En este ir y venir Sumiso Que no pueden verlo Entonces cuando ya es Con los ojos cerrados O sea me vale madres Así me vale madres Escúchenme lo que ustedes Me tengan que decir Yo quiero estar aquí Porque decido creerle Eso está muy cañón Y es yo creo que El nivel más alto De falta de amor propio ¿No? Continuamos Dice Ellos dicen Que yo no puedo ver Vean esto Ajá Que el amor me ciega Cuando estoy con él No me fijo Que no tiene dinero Dicen que él es malo Y que yo soy su juego O sea en esta canción Incluso la señora Gloria Trevi Ya sabía O sea ya se lo estaban diciendo Ya no era Como wey O sea no es como Disimuladamente te digo Que tu wey es un pincha Patán asqueroso O tu vieja O tu wey ¿No? Porque no necesariamente El maltrato Incluso físico Se limita A relaciones heterosexuales También dentro De las relaciones homosexuales Dentro de las relaciones lésbicas O incluso transexuales Llega a haber Muchísima agresión Entonces esto no es solamente Del sexo masculino Por decirlo así O de los hombres O del concepto Que tenemos como masculino Sino también puede presentarse En mujeres Y cuando ya estás A este punto Y la gente te lo está diciendo Y aún así no lo ves Necesitamos una intervención Pero una intervención Psicológica Amigos Esto sí está muy cañón Luego dice Debo confesar Que cuando él me besa El mundo da vueltas Dentro de mi cabeza Cierro los ojos Y siento su aliento Mi sangre quema Cualquier pensamiento Híjole Bueno ya de aquí se repite Todo lo que es el coro Todo lo que ya hemos escuchado Lo que hemos leído Y no sé qué opinen ustedes Pero a mí sí me parece Que es una canción Que está bien Que esté ahí afuera Que la podamos escuchar Porque justamente Nos da esta perspectiva O podemos escuchar Este otro lado Desde la persona Que está dentro De una relación tóxica Qué es lo que está viviendo Cómo la está viviendo Cómo deciden cegarse Ante lo que está pasando Ante la situación Que están viviendo Esta canción me parece Más poderosa aún Porque relata Una historia real O sea aquí La verdad es que Como dijera en nuestro podcast La vida podría ser una canción Gracias a Dios no lo es Pero en este caso Sí lo fue Entonces Si tú estás viviendo En una relación tóxica Yo sé que es muy complicado Que lo puedas ver Pero igual Algo de lo que acabo de decir Algo de lo que acabas De escuchar en este podcast O tal vez al escuchar Esta canción Te brinca algo Te puede motivar Te puede hacer Como que estás ahí Conectando con algo Entonces Nada más te pido No te voy a hacer Ninguna intervención Ni puedo hacer absolutamente nada Pero pues No sé Pregúntatelo Valóralo Y si sientes que tal vez Hay algunas señales ahí De atención Que podrías voltear a ver Pero no estaría nada mal Que buscarás Pues tal vez platicar Con algún amigo Alguien que sea Que no esté tan directo Que no esté tan directo Con tu relación Y te pueda ayudar A salir un poquito De esta onda Por eso Les voy a dejar Algunas señales Que busqué yo Sobre relaciones tóxicas 20 señales De que estás En una relación tóxica Ahí les va Les vamos a resumir rápido 1. Le molesta Que salgas con tus amigas O hagas planes Por tu cuenta 2. Le molesta Que no dependas De él o ella Para hacer o ella Tus planes 3. No le gusta Que lleves tu contabilidad 4. Le molesta No tener acceso A tus cuentas Esto es bien fuerte 5. No respeta Tu privacidad 6. Le molesta Que tengas tu intimidad 7. Siente celos De personas Con las que mantienes Una buena relación De amistad O familiar 8. Te controla Tus movimientos Y tus horarios 9. No te pido Tu opinión Para las actividades Que hacéis juntos 10. Te hace de menos Te manda a callar Te hace sentir Que lo tuyo Es menos importante 11. Te hace sentir Que sin él Ella o ella No serías menos De lo que eres Con él o ella O sea, te hace sentir menos 12. Te cuestiona Continuamente 13. Te chantajea Emocionalmente 14. Te trata Con excesiva Sobreprotección 15. Te falta Al respeto 16. Te hace sentir Menos 17. Las discusiones Acaban cuando Tus sedes 18. Te hace sentir Culpable y responsable De sus problemas 19. Te exige Demasiado Y número 20 Esto es muy importante Mantiene relaciones Sexuales para evitar Que se enfade Por chantaje O te compare Con otras parejas Y yo agregaría Si hay un maltrato físico O incluso Todos estos que acabo De mencionar Son evidentemente Maltratos emocionales Así que Pues nada Si ustedes Detectan alguna De estas señales Dentro de sus relaciones Tal vez no tengan Que ser todas Pero pueden ser algunas Pongan atención Y vale la pena Que pues hagan Una reflexión Acerca de si Esto es lo que quieren Y si de verdad Están detectando Más de una Por favor Intenten buscar ayuda Ya sea Con un psicólogo Incluso con la policía O con quien sea necesario Porque en este canal En este podcast En este lo que sea Los queremos bien Y nos queremos felices Así que bueno Hemos llegado al final De este podcast Slash video Espero que les haya gustado La canción Ahí se las dejo Para que la escuchen Está aquí abajo En los comentarios O se las puedo poner En algún lado O simple y sencillamente Búsquenla Se llama Con los ojos cerrados De la señora Gloria Trevi Yo soy Diana Ya me voy Hemos llegado al final De este podcast La vida podría ser Una canción Pero gracias a Dios No lo es Y esperemos que no sea Esta canción Para absolutamente nadie Por favor Si te gustó el podcast Te pido que te suscribas Que lo sigas Que lo descargues Y que lo compartas Con tus amigos Y si me estás viendo A través de YouTube Por favor compártelo Y sígueme En el canal De Descarados Oficial Ahí está la lista De reproducción Donde aparece este podcast Y bueno Tengo muchos más videos Si ustedes los quieren ver Ahí los encuentran En fin Yo ya me voy Pero como siempre Como cada instante de mi vida Les mando a ustedes Muchos besos Disfruten su día Escuchen música Que alegra el alma Y pórtense muy mal Nos vemos En el siguiente Podcast Slash video Ahora para los que no me están viendo Me estoy acercando Lenta y sigilosamente Al lente de la cámara Para decir Adiós